¡Vaya, me encanta estar aquí! Quiero ser la primera en abrir mi plato. ¡Qué sorpresas tan agradables! Veamos qué tienes tú. Tengo lo mismo. ¡Qué extraño! Estoy de acuerdo. Es un poco sospechoso. Pero ambas tuvimos suerte. Me encantan los huevos de chocolate. Creo que es el mejor postre. Tengo que abrirlos todos. Oye, mira dónde tiras la basura, Susie. Los envoltorios están volando hacia mí. Lo siento, me dejé llevar por la comida. Es hora de probarlo. ¡Vaya, adentro tienen caramelos! Tengo que comérmelos todos de una vez. La combinación perfecta. Chocolate con chocolate. Quiero suplementos. ¡Vaya, este tiene gomitas dentro! ¡Me gusta! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Es tan bueno! Veamos qué tiene este. ¡Guau, tiene chocolates dentro! Estas sorpresas me agradan cada vez más. ¿Qué estás mirando? ¡Ocúpate de tus huevos! Tienes razón. Es hora de que yo también coma. ¿Qué es esto? ¿Un huevo crudo? No esperaba eso. ¿Crees que eso es todo? Pues no. Tienes que comértelo todo. Espero que este sea otra cosa. No quiero volver a experimentar eso. ¡Oh, otra vez! ¡Qué desagradable! Esto es asqueroso. Odio los huevos. Es comprensible. Tuviste mala suerte. Mira, yo tengo más dulces. Por cierto, se me ocurrió una idea. Voy a lanzarlos y atraparlos con la boca. Es muy cómodo. Oye, invítame un poco. Eso dolió. Pudiste haber dicho que no nada más. Creo que tengo una idea. Voy a darle una lección a Susie. Veo envidia en tus ojos. Falta un huevo. ¿Pero qué es esto? No es chocolate en absoluto. ¡Qué asco! Sé que fuiste tú. ¿Por qué me lo escupiste? Y eso no es todo. Tienes que seguir comiendo. ¿Sabes qué? No me importa. Tengo una idea brillante. Creo que esta atuenda me queda muy bien. No entiendo. ¿En qué estás pensando? Voy a cocinar los deliciosos huevos revueltos. Así será posible comerlos. Mmm, huele delicioso. Aléjate, Susie. No te invitaré ni un poquito. No sabía que podías cocinar tan bien. Pero me temo que no podrás probar tu plato. Lo detendré. ¿Qué has hecho, Susie? Oh, los huevos revueltos cayeron en mi cara. Aquí están las nuevas porciones. Averigüemos quién empieza. ¡Yay! Empiezo yo. Eres afortunada. Veamos qué tengo yo. También es una Coca-Cola. Adorable. Creo que una de estas dos botellas es de chocolate. Qué extraño. No puedo abrirla. Sí, es de chocolate. Tuve suerte. Genial. Quizás también tenga una de chocolate yo. No, es Coca-Cola normal. Pero eso no la hace menos deliciosa. Me pregunto si hay algo dentro de esta botella. Está vacía. No es justo. Oh, no, mira. Tiene jarabe de chocolate dentro. Increíble sabor. No puedo parar. Lástima que todo lo bueno llega a su fin tan rápido. Deberías verte a ti misma, Susie. Es hora de que te bañes. Aún puedo comer chocolate. ¿Qué estás haciendo? Qué asco. Lo principal es que sabe bien. No puedo lamer mi nariz. Así está mejor. Bravo, Susie. Me olvidé por completo de la botella. También es comestible porque está hecha de chocolate. Delicioso. No pararé hasta que termine. Déjame al menos un trozo. Quiero probarlo. Claro que no. Ni siquiera me lo pidas. Es mi comida. Pero somos amigas. Solo un poquito. No voy a compartir contigo. Bueno, no me importa. Tengo mi propia Coca-Cola y está deliciosa. Oye, creo que podrías compartir conmigo. Tienes razón. ¿Por qué no? Mira, creo que hay algo dentro. ¿Dónde? Aquí mismo, tonta. Te engañé. Te la creíste, Susie. No es justo. No puedes hacer eso. ¿Crees que te dejaré salirte con la tuya? No importa cómo, pero voy a inventarme algo. Y justo tengo unos mentos por aquí. Creo que serán muy útiles. Oye, mira, ¿qué es eso? Lo importante es que no se dé cuenta de nada. Bueno, eso es todo. Ya está. No veo nada, Susie. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Coca-Cola está salpicándome la cara? Oh, no, la situación está fuera de control. Continuemos. Con mucho gusto. No puedo creer lo que veo. Es chile. Ya tampoco esperaba eso. Empieza tú. No, yo no voy a empezar. Me niego a comerlo. Buena suerte. Está bien. Si insistes, seré la primera. Aquí voy. ¡Qué buen sabor! ¡Es chocolate! ¡Qué suerte! Espera un segundo. ¿Entonces yo tengo el pimiento de verdad? Lástima que no puedo compartir contigo. La porción es demasiado pequeña. Y aquí está el último pedazo. Estuvo muy sabroso. Ahora es tu turno. Pero me da mucho miedo. Odio lo picante. ¿Por qué me arrojaste tu pimienta? Solo quería asustarte un poco. Estoy muy asustada. No me hagas comerlo. Vamos, tienes que hacerlo. No pierdas el tiempo. Tienes razón. Es mejor terminar con esto. Deseame suerte. Bueno, no es tan picante en absoluto. Incluso me gusta. Oye, ten cuidado. Me golpeaste en la frente. Oh, no. Ika, está demasiado caliente. Pues yo creo que deberíamos añadir un poco más de fuego. Aquí, tómate un trago. Gracias. El agua me vendría bien. ¿Qué es esto? ¿Tabasco? Me engañaste de nuevo. Ayuda. Estoy volando hacia el espacio. Wow, es hermoso. Caray. Que tengas un buen vuelo, Susie. Esto no me gusta. Estoy a punto de caer. Oye, me derribaste. Lo siento, fue un accidente. Hola a todos. Por fin estamos empezando el reto. Y no tuve suerte. Me encontré con un paquete de chicle únicamente. Y yo tengo muchos más. Tengo un montón de ellos. Alex, no tuviste suerte. Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles. Algo agradable. Adoro el uva buva. Especialmente con el sabor de bubblegum. ¿Qué estás haciendo? El chicle es tuyo, pero ¿tengo yo que recoger la basura? Aquí tienes. Ay, vamos. Qué fuerte. Mira qué burbuja grande voy a inflar ahora. Sabías que puedes jugar con la burbuja, pero necesitas ser un verdadero maestro. Vaya, realmente genial, Alex. Lo has hecho muy bien. Ahora es mi turno de mascar chicles. Para empezar, me desharé de los envoltorios. Incluso conozco un truco que me ayudará bastante. Vaya, lo hiciste muy bien. Y ahora es el momento de comerlos. Aspiradora de chicles activada. Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande. Vaya. No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía. Aguja, ayúdame. Primero me cubro. ¿Qué has hecho? Horrible. No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas. ¿Cómo voy a vivir ahora? Pégalas de nuevo. Está bien. Solo me asusté un poco. Mila, es tu turno de probar los chicles. Por fin, para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial. ¡Awesome! ¡Una manera muy efectiva! Y ahora podré comerlos uno por uno. ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? Entonces síganme. ¡Oh! Mila, tengo miedo. Es demasiado grande. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? Tengo una idea. Necesitas explotar la bola con una resortera. Alex, dispara. ¿Por qué yo? Porque de lo contrario Mila volará al espacio. ¡Vamos! ¡Qué mal! Tengo que hacerlo yo misma. ¡Mita, bien hecho! Yo pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros. Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos. Solo tengo una granada. Y yo tengo más. Cinco. ¡Y miren mi montón! Pero el mío sabe mejor. Mila, tú comes primero. Está bien. A mí me encanta la granada. Solo mira lo apetitosa que se ve por dentro. Es cierto que no son muy convenientes para comer, pero para estos pequeños dulces, siempre tengo unas pinzas conmigo. ¡Delicioso! ¡Y cómodo! Las manos no necesitan ensuciarse. Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato. ¡Mucho más sabroso! Exactamente 100 granos. ¡Eso es genial! Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes. Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos. Alex, es tu turno. Ok. Primero, debo llegar a la parte más deliciosa. Cortar una granada es demasiado fácil. Así que intentaré romperla. ¡Qué horror! ¡Alex, ahora pareces un maníaco! Ser un maníaco no es delicioso, pero comer una granada es simplemente increíble. ¡Qué delicia! ¡Alex está loco! ¡Nada de eso! Solo comí una deliciosa granada. Eso es todo. De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo. No, estas las comeré yo. Mila, necesito un cuchillo. ¡Toma! Solo comer granadas es aburrido, pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido. Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo. ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada. ¡Delicioso! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! ¡Ahora tienes jugo incluso en tu cara! ¡No hay problema! ¡Puedo limpiármelo fácilmente! Solo tengo una lata de cola. ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene Linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo una torre de latas de Coca-Cola! ¡Pero yo beberé primero! ¡Al menos tuve suerte en algo! ¡Como siempre, deliciosa! ¡Y después de ella, el estómago siempre habla! ¡Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez! ¡Guau! Necesito abrir y luego necesito sorber. ¡Qué divertido! ¡Después de todo, la cola es tan deliciosa! ¡Parece que alguien está pidiendo salir! ¡Ese fue un rugido poderoso! ¡Y eso que todavía soy un niño! ¡Guau! ¡A mí me gusta más la Pepsi! ¡Y tengo una lata! ¡Qué genial! ¿Por qué? ¡Ahora todo se cayó! ¡Y qué, que se caiga! ¡Pero ahora puedo llegar a las filas superiores! ¡Apuesto que voy a tomar todas las latas de cola a la vez! ¡Guau! ¡Muy fácil! ¡Te creemos! ¡Pero no nos tires tu basura! ¡Exacto! ¡Son latas y duele recibirlas en la cara! ¡Lo siento! ¡Es que no puedo parar! ¡Mila, te has pasado! ¿Viste tu barriga? ¡Sí! ¡Es todo gas! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Vaya! ¡Mila, no más cola! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! ¡Ja, ja, ja, ja!